Ustedes lo conocen, lo han visto y lo han escuchado en muchas ocasiones, aquí en Sin Censura es el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, a quien le agradezco mucho que haga un campito en su agenda para hablar con la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo estás, diputado? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Ya me tenías olvidado, ya me iba yo a hacer entrevistas con Loret porque dije, no, ya Vicente, ya no me llama. Oye, empecemos con eso, empecemos con eso. ¿Cómo ves? Ahora resulta que de ser exhibido por armar un teatro como corresponsal de guerra en Afganistán, de armar un montaje para Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, de hacer entrevistas a modo a César Duarte, a Javier Duarte, ahora se quiere hacer el prócer del periodismo, quiere hacer hacerse pasar como un mártir del periodismo mexicano y víctima del dictador Andrés Manuel López Obrador, nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves este escandalazo que también se ha llevado entre las patas, si me permiten la expresión, a personajes como Carmen Aristegui? Bueno, no se lo ha llevado entre las patas porque Carmen Aristegui ha decidido asumir una posición política como la has decidido tú, tu derecho ilegítimamente. Eso no es criticable que estén en oposición a nuestro gobierno. Lo lamentable es que mientan, es que intriguen, es que tergiversen. La campaña contra José Ramón López Beltrán es verdaderamente ruin, miserable, porque José Ramón es un particular. Es ciertamente el hijo del presidente, pero él es él, es un hombre hecho y derecho, que se casó con una mujer guapa y adinerada, que les da mucha rabia. Y entonces han mentido y se les ha ido desbaratando mentira tras mentira y sin embargo siguen planteando. O sea que un artículo que se llama Houston en el Heraldo al respecto. Yo sostenía que detrás de esta campaña está la reforma constitucional en materia eléctrica, porque ahí nos están robando 490 mil millones de pesos al año. Es casi un fobacroa, pero el compañero presidente hoy muy bien en la mañanera plantea que está financiado por las empresas farmacéuticas, que no son farmacéuticas, algunas ni siquiera son productores de medicamentos, son simples coyotes, simples intermediarios, políticos corruptos y empresarios corruptos, que parece, si mal no recuerdo la cifra, le vendían medicamentos al país por 100 mil millones de pesos al año y se les acabó el negocio porque nos estaban robando. Entonces el compañero presidente dice, estos periodistas pues están jugando un papel no de defensa del pueblo, sino defensa de esos intereses que los están financiando y están ganando sueldos que son inexplicables. O sea, dime qué periodista mexicano va a ganar 35 millones de pesos al año por su talento. O sea, por favor, y además el compañero presidente hoy ya fue muy claro, yo lo vengo diciendo desde hace dos años en la comisión permanente, cuando el compañero presidente denunció que la embajada de Estados Unidos estaba financiando a Claudio X. González y a la alianza PIPAM-PRD en una actitud golpista, porque era muy cuidadoso el compañero presidente, pero lo estaba diciendo. Hoy lo dijo con todas sus letras, está el gobierno de Estados Unidos queriendo tirar a nuestro gobierno. Si es una actitud de intromisión inaceptable, grosera, bárbara, dijo voy a tener que reclamarlo al presidente Biden si siguen por ahí. Y entonces, la verdad es que 35 millones de pesos, fíjate, a mí, cómo la vida que te das, 74 mil pesos mensuales gano yo. Hice un acuerdo con el heraldo que conseguí la camioneta que tanta rabia les da, que por cierto, ya cambié, ya hice mi segundo acuerdo con el heraldo, ya cambié la camioneta por una nueva para que más rabia les dé. Pero Loret podría comprar 24 camionetas en un año. A mí me llevaría 39 años y medio de trabajo como diputado para tener 35 millones de pesos. O sea, es injustificable. Y hoy dijo el compañero presidente que hay periodistas, Loret gana 3 millones al mes, hay periodistas que ganan 5 millones al mes, 60 millones de pesos en un año. Bueno, es un escándalo. No por, a ver, va a decir alguien, no, cada quien tiene derecho a ganar lo que quiera. Sí, pero si te están financiando grandes, grandes empresas para estar golpeando al gobierno, es evidente a quién estás sirviendo. Y eso debería ser público para que se sepa qué papel estás jugando. Pero cierro este primer comentario. Además, si comprar un presidente, bueno, ¿por qué se alarman? Si un futbolista, un basquetbolista, un jugador de fútbol americano, un futbolista, un artista, se conocen sus salarios y nadie dice que los ponen en riesgo. Y estos farsantes que se las dan de Adalides, de la libertad de expresión y de defensores del pueblo, que no es importado nunca. Adalides hizo montajes que envió a inocentes a la cárcel por, bueno, a Israel Vallarta y sigue, ¿no? Son de una miseria y de una hipocresía inaudita. Entonces, qué bueno que estén ventilándose estos asuntos y que se definan todavía más claro los campos, porque hay gente que frente a este nivel de confrontación se espanta y ya empezó a decir, no, es que yo creo que el presidente se equivocó, yo creo que se le está pasando la mano, no entienden nada. Deberían leer Lofer de Aranza Quirado, vuelvo a decirlo, golpe de Estado en nombre de la ley. Y ya le están diciendo que el compañero presidente es corrupto, que ese es el clásico caminito de Lofer. Te ponen el sanbenito de corrupto, te hacen pedazo en los medios, tiran tu gobierno, te meten a la cárcel y resulta que todo es una mentira y una patraña, pero se deshacen de un gobierno legítimamente constituido. Y hoy la realidad me da la razón, una vez más, cuando yo me he opuesto terminantemente a quitar el fuero constitucional. Imagínate, Vicente, si hubiéramos quitado el fuero al compañero presidente. Ya lo hubieran metido a la cárcel, por favor, con sus patrañas, de que es responsable de muertes de los niños con cáncer o de muertes por el COVID o que es corrupto al estar protegiendo a sus hijos en patrañas que están inventando. No, la verdad es que es infame. Ya dije que cerraba, pero mira, yo vuelvo a insistir. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán Son jóvenes que legítimas, son políticos y legítimamente tendrían derecho a participar políticamente. Y el compañero presidente ya hizo público lo que yo sabía, que hicieron un acuerdo. Él les dijo, ustedes no van a participar mientras yo esté en la presidencia, mientras yo esté en el primer plano de la actividad pública. Ellos podrían ser legisladores, cualquiera de ellos, legítimamente. Y tuvieron que exiliarse, tuvieron que sus legítimas aspiraciones hacerlas a un lado para dejar que su padre haga la tarea histórica que está realizando y son tan miserables que lo siguen golpeando porque se han buscado la manera de resolver ese vicio pequeño burgués que tenemos todas y todos de comer tres veces al día. No hay ningún tráfico de influencia, no hay ninguna cosa incorrecta, no son figuras públicas porque no están ni en la actividad política ni buscando reflectores, ni tienen cargo de gobierno. Y no están haciendo ningún negocio de cobijo al poder. Entonces es verdaderamente ruin la campaña que han hecho contra ellos y es evidente que va dirigida a hacerle daño al compañero presidente, pero no lo conocen. Tú le picas la caresta y se va a ir engayando cada vez más. O sea, están perdidos quienes creen que el compañero presidente se va a echar para atrás y cada paso que dé para adelante, ahí el compañero presidente cuenta conmigo con toda tierra. Porque yo en esas cosas no me hago bola y no me tiembla nada. En producción, que me ayuden con ese ruido. No puede ser del restaurante el ruido. Ayúdenme, por favor, con los audios, compañeros. Es un vicio de audio el que estamos escuchando. Haber diputado, en su momento me lo dijo en una mañanera el presidente y lo critiqué en sin censura porque creía yo en ese momento que el presidente estaba de alguna manera, pues no sé si subestimando a la oposición, porque me decía que la oposición se estaba portando bien, que se había portado bien. Pues la oposición ya no se está portando bien. Y yo no sé si tú compartes con Rafael Barajas, el fisgón, con Daniel Marmolejo, el fisgón hablando en su momento de golpe blando. Ahora ya habla de guerra híbrida. Daniel Marmolejo con su documental Guerra Híbrida. Nosotros hemos insistido desde aquí que se estaba gestando. Pues esto que estamos viendo, ya estamos inmersos en este proceso en este proceso golpista, diputado. Vamos a ver si logramos reconectar con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Avísenme, Ceci, por favor. Sí, vamos con el diputado. ¿Me escuchaste, diputado? Bueno, desafortunadamente no estamos todavía listos para escuchar cómo se debe al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, con quien queremos conversar de estos conceptos, de estas situaciones, de estas realidades, y por qué no decirlo también, de sus discursos, de sus participaciones, en la tribuna de la Cámara de Diputados. Ahí está el diputado haciéndonos un espacio en su agenda. Ojalá que logremos conectarnos con él a la brevedad, con el apoyo del equipo de producción en Chicago. No sé qué pasó, no sé qué ocurrió, pero bueno, pues estas cosas con las que tenemos que lidiar en vivo y en directo en nuestras transmisiones. Mi querido Toño, mientras regresa el diputado del Partido del Trabajo, es algo importante que lo diga él. Al final, él lo dice. Tanto me criticaron por oponerme a que se le retirara el fuero al presidente, pero era precisamente por estas situaciones, por lo que estamos viviendo, es que yo me oponía. Y bueno, pues es que sí, hemos visto ya lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Brasil, y obviamente no podemos permitir que ocurra en México. Fíjate, Vicente, que a lo mejor lo que voy a plantear en estos momentos va a sonar verdaderamente infantil, pero ayer platicando con mi madre, con mi mamá, que está de visita aquí con nosotros, le planteaba yo a ella como es que desafortunadamente los tiempos políticos son terribles, como es que tal vez en algún pasado podíamos hablar del honor. Hoy el presidente López Obrador incluso compara al periódico Reforma con la mafia y dice, y hasta en la mafia hay códigos de honor. Imagínese usted, desde el conservadurismo no tienen códigos del honor. Uno pensaría que, vamos, de alguna u otra forma, siendo conservadores o no, siendo conservadores o liberales, siendo de derecha o de izquierda, cada quien va a defender sus posturas, pero en buena lid y en buena fe, creo en definitiva que no lo están haciendo en buena fe. Creo en definitiva que hay situaciones terribles que se traducen precisamente en eso, en el golpe blando, en la guerra híbrida. Considero que hay situaciones que no se pueden tocar, como es la familia. Hoy el presidente López Obrador lo señaló una y otra vez, se meten con mi familia en el Reforma, con puras calumnias, esto es un golpe directamente hacia mi familia, no puede ser así. Y por eso es que lo mejor el discurso de nuestro colaborador en estos momentos, de nuestro invitado, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, resuena de esa forma. Yo sigo pensando en que los políticos no deberían tener fuero, pero tiene Gerardo mucha razón al decir que si pudieran, ya lo habrían metido a la cárcel los conservadores al presidente López Obrador. Y lo intentaron en su momento, intentaron meterlo a la cárcel, lo acusaron formalmente de como 11 delitos en aquel entonces cuando lo desaforaron, y utilizando pues estratagemas que son verdaderamente bajas, no humanas, estrategias terribles. En eso tiene razón, creo que a lo mejor la ausencia del fuero funcionaría en un país donde las instituciones fueran fuertes y tuvieran algún tipo de seguridad para los mexicanos. Te lo planteo así, Vicente. Así es, déjame regresar, Toño, muy interesante lo que dices. Déjame regresar con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, te decía que en algún momento me lo dijo en una mañanera a un planteamiento de tu servidor, se lo critiqué al presidente, porque pensé que en ese momento estaba subestimando a la oposición. Decía, se han portado bien, que no se habían portado mal. Bueno, pues en este momento histórico no se están portando bien, se están portando muy mal y van con todo contra la cuarta transformación, contra el presidente mismo y contra lo que se les ponga en medio con tal de regresar al poder esos de los intereses inconfesables. ¿Tú crees que ya estamos inmersos en este proceso de guerra híbrida, de golpe blando? A mí me parece que siempre hemos estado. Ellos tuvieron que reconocer el triunfo en 2018, hicieron fraude, hicieron todo para cerrarle el camino al compañero presidente. Ya viste lo que este INE representa. No es que apenas esté cambiando Lorenzo Córdoba a su posición. Él siempre ha pensado igual y se adornan diciendo que gracias a ese INE, no, a pesar de ese INE, tuvieron que reconocer su derrota porque fue abrumadora. Por primera vez en décadas, yo podría decir que por primera vez casi en 100 años, el pueblo decide una presidente por mayoría absoluta. Todos los que habían gobernado durante las últimas décadas sabían que habían sido la minoría mayor, no mayoría absoluta. En la verdad, fue más del 50% de los votos. Entonces, la verdad es que no han podido. Luego, Claudio X. González, con la Embajada de Estados Unidos, armó algo que parecía inconcebible, la alianza PRI-PAN-PRD, para quitarnos la mayoría. El PRD está ahí de cola del vagón, pero el PRI y el PAN, que habían sido enemigos electorales acérrimos, se unen para enfrentarnos y para quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Se está oyendo bien porque yo oigo un ruido raro ahí. Yo también estoy escuchando ese ruido raro, diputado. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, en una mañana complicadísima con las conexiones para Sin Censura, ¿podemos regresar con el diputado, Ceci? Nos quedamos a medias por estas interferencias extrañas en la comunicación. Se me hace que te tienen pinchado el teléfono y no lo dudo, aunque tampoco dudaría que nos tengan a nosotros pinchados, nos tengan colgados. Pero bueno, diputado, anda la perra brava, como digo yo. Están con todo. Están con todo y lo que falta. Se va a ir poniendo cada vez más duro. Y reitero, quienes han ganado tibios, pues se van a ir porque está en juego intereses económicos enormes. 490 mil millones de pesos al año nos están robando las empresas extranjeras de electricidad. Y nos salen con que energías limpias cuando están produciendo el 83% de la electricidad los privados con derivados del petróleo. Y cuando ellos son responsables de producir el 56% del dióxido de carbono que genera la industria eléctrica en México. Son unos farsantes. Lo que quieren es entregarles un mercado de 6 millones 301 millones de pesos. 6 millones de millones vuelven a través del mundo. Entonces, lo de los medicamentos y le va sumando, ¿eh? Le va sumando aquí, acá y allá la rapacidad con que actúan siguen actuando. No quieren pagar impuestos, no quieren pagar el agua, no quieren pagar los servicios, no quieren pagar la electricidad, no quieren pagar el salario, quieren seguir super explotando al pueblo, concentrando riquezas de manera macadera. Entonces, están con todo. Y no van a poder derrotar. No van a poder. Yo estoy convencido que vamos a mantener la unidad. Estoy convencido que vamos a ganar los 6 estados que están en juego este año, los 2 del año siguiente estados de México dentro de ellos. Y francamente, Vicente, creo que cada vez se van generando mejores condiciones para que yo pueda ser el relevo del compañero presidente. Porque no hay duda de que lo que se va a requerir es profundizar esta revolución sin violencia. Si damos un pasito al paz, nos van a hacer pinole de este momento de definiciones. Y en esas definiciones, pues yo siempre he estado muy claro en la posición que hay que tener. Oye, diputado, ¿qué piensas, por cierto, de estas protestas en la Cámara de Diputados, en el Senado, ya en dos mañaneras consecutivas? Con mucho respeto lo digo, de las que se están colgando, esos que quieren meter en el mismo costal de los periodistas vulnerados a Carlos Loret de Mola. Y yo he dicho que desde aquí, lo digo fuerte, nosotros no somos Loret de Mola. Los que están siendo amenazados, atacados, tampoco son Loret de Mola. Y creo que muchos colegas no se están dando cuenta como pareciera que mínimo, eso es lo que pasa en el caso de Carmen Aristegui, no se están dando cuenta que están fortaleciendo y legitimando de alguna manera a Carlos Loret de Mola. ¿O cómo lo ves tu diputado? Yo creo que sí se dan cuenta. Yo creo que es muy obvio que están tomando partido. Ellos no han protestado nunca frente a asesinatos. Fíjate qué curioso, empiezo a hablar y sale el pinche principio ese sin aceite que mientras no estoy hablando no se escucha. Ellos saben perfectamente cuando corrieron a Carmen Aristegui de MBS no dijeron nada. nosotros protestamos. Ni un periodista Álvaro Delgado es de los pocos que alzó la voz con Peña pero no han dicho nada durante décadas frente a asesinatos, desapariciones, encarcelamientos. Cuando Pedro Canché en Quintana Roo fue quedado diez meses a la cárcel por defender a los indígenas mayas que les estaban cobrando abusivamente el agua muy pocos prácticamente nadie alzó la voz cuando mataron a Valdez en Sinaloa cuando atentaron contra la vida de periodista destacadísimo que me fue el nombre es que me desconcentra ese ruido horrible que se oye Blancornelas en Baja California no les ha importado nunca a la fuente de la cámara son la mayoría pues de derecha han decidido fijar una posición en contra de nuestro gobierno y ser lo digo con toda franqueza con todo que es de la derecha habrá alguien que por mareado se equivoque pero en términos generales tienen demasiada experiencia como para no darse cuenta en qué bando se están planteando eso no quiere decir que no reclamen la violencia que hay los asesinatos que no son desde el poder no es nuestro gobierno el que está asesinando no es nuestro gobierno el que está inventando delitos parlamentarios a la cárcel ellos saben que pueden hablar mentir intrigar con absoluta libertad ya no digo expresarse libremente engañar tergiversar manipular la información distorsionar los sectores y no les va a pasar nada pueden plantarse contra el presidente y hacer el cuestionamiento más duro que tengan y no les va a pasar nada se están faltando a la verdad y bueno qué bueno ojalá lo hubieran hecho antes ojalá lo sigan haciendo sea quien sea quien gobierne este país y ojalá sobre todo actúen con honestidad porque si tuvieran una reflexión seria sobre lo que está pasando no estarían fue muy me parece desafortunado que con Hamlet diputado federal un joven decente comprometido le hayan dado la espalda como si nosotros fuésemos los responsables de la violencia que hay en el país es francamente muy torcido o sea igual que los padres que tienen hijos que tienen cáncer el problema está ahí efectivamente ha habido dificultades pero de ahí a prestarse yo entiendo por el dolor pero en el caso de los periodistas tiene demasiada experiencia como para no haber revisado con seriedad sus dos reportajes contra los hijos del compañero presidente López Obrador y darse cuenta que no tenían el mínimo reporte periodístico y el mínimo de seriedad así es que mira esta musicita que nos han puesto es franco sabotaje ellos que son tan promotores de la libertad de expresión bájele un poquito pero que me escuche el diputado o sea si bájele un poquito al audio del diputado me parece muy extraño perdón Cecilia me parece muy extraño este ruidito me parece muy extraño porque lleva hasta un ritmo una secuencia y pues yo te pido diputado que tengas cuidado porque no sé si así suene cuando nos intervienen los teléfonos no sé si sea algo irregular pero definitivamente no es algo normal no nos había pasado y ojalá que tengas a bien acompañarnos en otro espacio por ejemplo hoy por la noche va a estar el doctor Alfredo Jalife por ahí si puedes acompáñame y no creas que te tengo olvidado al contrario sé que andas muy ocupado y te agradezco que hayas hecho todo lo posible por sacar adelante este enlace la gente lo aprecia yo lo aprecio pero bueno es literalmente insostenible con este ruido porque sé que no puedes concentrarte no puedes elaborar y para la audiencia es muy complicado entender lo que estás diciendo pero lo aprecio y te mando un abrazo diputado ojalá que que podamos hacer posible el enlace ya sea sin censura nocturno o mañana si tienes tiempo muy bien nos ponemos de acuerdo porque efectivamente no nos había pasado nunca y apenas empezaba yo a hablar mira ahorita ya anunciaste que ya termina la entrevista y ya no hay sonido y estoy seguro que si empezamos a platicar otra vez de los temas de fondo sale otra vez ahí está ahí está ahí está el sonidito es no es franco o sabotaje yo nunca nos había sucedido en una entrevista y efectivamente la gente muy muy difícil nos ponemos de acuerdo no sé si hoy en la noche pueda vemos la hora y si no mañana en algún momento mañana hago una tira por Oaxaca nos ponemos de acuerdo te mando un abrazo y estamos en contacto claro que sí el diputado del partido del trabajo Gerardo Fernández Noroña yo soy muy mal pensado y así como están los madrazos no descarto nada ah